Bueno, lo peor, lo peor con estos calores es la circulación exterior. De retorno, efectivamente. Las venas, las varices, esas están las piernas pesadísimas. Adrián González, ¿qué hacemos? Buenos días. ¿Qué tal, Federico, Isabel? Buenos días. Mira, tienes toda la razón. Este fin de semana, sobre todo el domingo, ha sido fatal. La sensación esta de las piernas cansadas. Y eso que no tengo problemas de varices, no tengo ningún tipo de dilatación venosa. Sin embargo, esa sensación de pesadez en las piernas, pues la he sentido este fin de semana. Por eso, desde hoy, ya me he puesto un intensivo con varifín. Una cápsula por la mañana, en lo que preparo el desayuno, ya empieza a trabajar varifín con esos flavonoides cítricos, con esa vitamina C, dándole fuerza a las paredes de los vasos sanguíneos para que no se dilaten fácilmente. Y además, el rusco y el castaño india que contienen aportan un efecto flebotónico casi inmediato, una sensación de alivio, que la he combinado con las cremas de varifín y hoy llevo las piernas súper ligeras. Porque las piernas de varifín, con esa sensación de frío, pues el alivio es casi inmediato. Varifín es el mejor aliado de las piernas cansadas y te lo digo yo que las he sufrido este fin de semana. Bueno, pues 446-000091, se llaman de fuera de Madrid, o en el Herbolario, o en el Corte Inglés, Alcalá 129, o en parafarmaciamundonatural.es. Así es. Gracias, Adrián. Gracias. Muchas gracias.